Música Digo a quien quiere escucharme Que he alcanzado mi sueño Que no hay palabras que puedan expresar lo que siento Digo a quien quiere escucharme Que voy en alas del viento Que ya no tiemblan mis manos al saber de su dueño Que el corazón se me escapa del pecho Que al abrazarla yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero Digo a quien quiere escucharme Que a cada paso la llego Prendida de mi cintura compartiendo el silencio Digo a quien quiere escucharme Que vivo dentro del cielo Ya no hay herida que sangre cuando siento sus besos El corazón se me escapa del pecho Y al abrazarla yo siento que estalla mi cuerpo En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero Que el corazón se me escapa del pecho Y al abrazarla siento un fuego en mi cuerpo En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero Que contigo tengo el cielo Tengo el mar, la tierra y todo lo que quiero En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero Yo le he gritado a los cuatro vientos Que estás prendida cerquita de mi corazón Agárrate que te quiero Agárrate que te vengo Con mucho swing Donde quieras gritaré que te quiero Digo a quien quiera escucharme Que vivo en el cielo Que no hay una herida Que no borre tus pelos En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero Y aunque no pueda expresar las palabras que digo No pueden decir lo que siento A la nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero Y gritaré Estoy enamorado de ti Que quisiera ser el dueño En las nubes o en el suelo Donde quieras gritaré que te quiero Y donde quieras lo gritaré Y donde quieras ahí yo lo repetiré Baby, I love you Ja, 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 ja Ja, 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 ja Y donde quitaOb 제� VI Y donde quitaByD Gracias.